Dice una vieja historia que un buen día en un monasterio, ubicado en una recóndita ladera, murió uno de los guardianes más antiguos. Después de hacerle rituales y darle una despedida, alguien debía asumir sus funciones. Debía encontrarse al monje adecuado para su trabajo. Un día el gran maestro citó a todos los discípulos del monasterio. En la sala donde tuvo lugar la reunión, el maestro puso encima de una mesa un jarrón de porcelana y una rosa amarilla muy bella, y dijo He aquí el problema. Quien logre resolverlo será el guardián de nuestro monasterio. Todos se quedaron asombrados mirando aquella escena. ¿Qué representaría ese bello jarrón con flores? ¿Cuál podría ser el enigma encerrado de tan delicada belleza? Demasiadas preguntas. Después de un rato, uno de los discípulos se aventuró a dar una respuesta. Sacó su espada y rompió el jarrón de un golpe. Todos se quedaron pasmados ante el suceso. Pero el gran maestro dijo Alguien se ha atrevido no solo a dar solución al problema, sino a eliminarlo. Honremos a nuestro guardián del monasterio. En esta historia, el discípulo que logró resolver el problema, planteado por el maestro, es aquel que no se dejó llevar por el aspecto de las cosas, sino por el problema.